¡Hey! ¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Aquí Bernie, el Piezas Carmona, ha llegado para quedarse. Y bueno, ya es el tercer video, ya es la tercera pieza que les muestro. Estoy muy contento que se quede para la historia en este gran espacio, en este canal para ustedes. ¿Vale? Estoy muy contento de que vayamos avanzando poco a poco. Lento, pero seguro. Muchas gracias a todos los que se van sumando, a todos los suscriptores que ya están ahí inscritos al canal. Si estás viendo por primera vez este video, bueno, es momento de suscribirte al canal, apretarle la campanita para que te salgan todas las notificaciones y estemos más en contacto. Y no te pierdas estas piecesonas que están de rechupete. ¿Ok? Así es que muchas gracias. Dios me los bendiga forever. Forever, forever. Y pues saquemos la tercera pieza, que por cierto, me llegó hace 10 días de esta feta. No la he abierto porque quería mostrárselas. Quería que fuera sorpresa aquí junto conmigo. Así es que no se diga más y ya vamos a mostrar. Vamos a mostrarla. Vamos a mostrar esta Piezasuca. ¿Vale? Y aquí está la Piezasota. Bueno, está en una cajita, ¿verdad? Porque llegó por correo. No la he abierto. Está con su código. Está con su garantía todavía. Así es que vamos a dar a la machaca con un huevón. ¿Vale? Vamos a abrirla de una vez para mostrarles este Piezonlo. ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! De una vez. De una vez, de una de los piano. No se desesperen. Mientras juegan su agüita, su palomita, lo que sea. Por cierto, si ven estas dos tazas por aquí, al rato les voy a dar el comercial de por qué están ahí. ¿Vale? Bueno, ya sé. Lanzó la primera. La segunda. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a sacar esta Piezonona. Recién sacada del horno. Mira nada más. Vamos a botar esta cajita por allá. Ok. Bueno, ya está la cajita aquí. Chécala. Chécale, chécale. Llévele, llévele, llévele. Ok. Pues ni nada más, ni nada menos que es el Superman Doom. Ok. Desde la serie de New 52. New 52. Y yo que soy fan de Doomsday. Que por cierto, les voy a comentar que a mí no me gusta Superman. O sea, nunca soy de comprar cosas de Superman. Pero de Doomsday sí, se me hace un canijo muy... Bastante criminal. Bastante letal. Entonces, aquí trae algunas cosas de Doomsday que por eso lo compré. Miren. Les voy a mostrar aquí el reverso. Ajá. Que es de los DC Comics de Multiverse. Ajá. No sé si voy a coleccionar todos. Que yo creo que sí. Porque cada uno de estos individuos trae una pieza para construir al Doomsday. Ok. Que bueno, ya en otro... Si logro juntarlos, si no los consigo muy caros, pues ya les estaré haciendo el review. Vale la pena porque está divino. ¿No? Dicen que esta historieta salió en el 2014 en los Estados Unidos. Que fue escrita por varios escritores y varios dibujantes. ¿Vale? Unos de ellos fueron Greg Pack y el otro fue Charles Sowell, por algo así. No recuerdo mucho por lo que investigué, ¿verdad? Y bueno, esto va llegando aquí al 2015. Llega en su totalidad. Y pues está muy chévere porque muchos se emocionaron, ¿no? La verdad es que venía muy completa, pero sí estaba algo cara este cómic. La verdad. Entonces, lo que dicen. Como yo no estoy muy entrado en Superman, pues no sé muchas cosas sobre este cómic. Que simplemente algunos críticos dijeron que no estaba muy buena la historieta. Que no estaba muy bueno el cómic. Que estaba muy cara. Que no tenía un final chévere. Pero bueno, ya les iré diciendo sobre este tema. Y este... De lo que se trata. ¿Vale? Vamos a quitarlo. Ahora sí. Vamos a abrir a este muchachón. Que... Desde que lo vi y lo encontré. Por cierto, muy buen precio. Este lo encontré en Mercado Libre. ¿Vale? Ahorita tienen descuentos. Algunos. No todas las piezas tienen descuentos. Pero estar ahí en la búsqueda. En la cacería. Como dice el papá de los coleccionistas. Hunter. Matt Hunter. Acompáñenme en esta cacería. En la cacería. Puede uno estar ahí buscando en Mercado Libre. Y encuentra muy buenas piezas. Y a muy buen precio. ¿Verdad? Mientras hagas un buen business con el vendedor. Vamos a abrirlo. Y vamos a sacar a este muñecón. A este muchachón loco. Vamos a sacarlo. Vamos a dejar acá. La caja aquí. A un ladito. Y vamos a sacar. Está chévere. Está bacano, ¿eh? Vamos a dejarlo por acá. Y bueno. Así viene el empaque, ¿no? Bueno, muchos dirán. Ay, no manches. No lo saques del empaque. Pero bueno. Para eso es. Creo que también es padre sacarlos y ver de qué se trata lo que compraste. Está chido. Yo sé que pierde su valor, pero no importa. Lo importante es que lo disfrute uno como coleccionista y observe cada detalle que tiene. ¿Vale? Así es que vamos a checarlo. Vamos a sacarlo de su empaque. Vamos a sacar primero la pieza que les digo. ¿Vale? La pieza. Es que está un poquito duro. Espérenme. Ahí está. Miren, trae un brazo de Doomsday, ¿ok? Que es igual articulado. El puño. El brazo. Exactamente. Entonces, vean nada más de qué tamaño es el brazo. Ajá. Mira nada más. Entonces, imagínate de qué tamaño es el tremendo Doomsday. ¿Ok? Así es que la pieza está muy bacana. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a sacarlo lentamente para que no pase algún accidente. Por cierto, no saquen los brazos o las piernas. O primero las piernas y todos los brazos. Ustedes ya lo pueden agarrar bien a la cintura porque lo estoy viendo aquí. Ya lo van jalando. Ok. Perdón si me estoy tardando mucho. Una tecnidad más tarde. No creo que se dañe, ¿verdad? Ok. Ok. Se ha logrado. Se logró. Ahora sí, tenemos acá al muchachón. Ahora vamos a bajar la pieza de Doomsday para que lo vean a este muchachón locochón. Ok. Mientras da la vueltecita. Mira nada más qué chulada. Ok. Me encanta esa parte, esta pieza que encontré también en Mercado Libre. Que te ayuda mucho para mostrar las piezas. Y bueno, este muñequito trae como de 15 a 16 centímetros de altura. La verdad es que es de un plástico muy bacano, muy padre. A la vez muy suave y muy movible. Y por eso me gustó. Ahora, si tú ves los detalles que lo viste de frente. Pues trae todos los picos y toda la cara que se está convirtiendo en Doomsday, ¿no? Por eso se llama Superman Doom. Entonces, por eso me gustó. Por eso lo encontré. Porque no soy muy fan yo de Superman. Pero tenía estos detalles de Doomsday. Y dije, me lo llevo. Vámonos Ricky Martin. Y bueno, vamos a mostrarte las articulaciones. Rapidísimo. Que la cabeza tenemos. No se mueve mucho. Solamente como diciendo, sí, amigo. La neta, ¿no? Se ve bien chida la cara. Los brazos. A la altura del hombro. Pero lo que me gustó es que giran, ¿no? Pueden girar bastante. La muñeca también gira. Mira, vean su mano en forma de garra. Y eso está chévere. La parte de las piernas puede doblar ligeramente la rodilla. ¿Ok? Entonces, no lo hace todo porque tiene algunos detalles en la rodilla que no lo deja. La parte de la cadera si gira totalmente. Eso también está bien chido. Ese tipo de articulaciones está bien padre. La parte del abdomen que también se sube. Ahora sí que se sube y se baja. Yo tengo una bolita que me sube y se baja. Ay, que me sube y se baja. Como la bolita. Entonces, está bien chido. Y lo que más me encantó. Mira, no, achácate. Ahora sí que Van Damme se queda perplejo, mira. Mira nada más. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ni Van Damme lo abre tan, tan bien. Está chido. Eso me encantó. Las articulaciones de las piernas son muy diferentes que las antiguas, ¿no? Y eso está bien chido. Y lo que me gustó también es la parte de la capa que es como suavecito. Y le da toque como si estuviera volando, ¿no? Como si tuviera aire aquí. Entonces, se ve bien chido cuando va hacia ti, ¿no? ¿Lista? Me gusta mucho esta mezcla de Doomsday con Superman. No lo había visto. Y por eso lo compré. Te repito, no soy muy fan de Superman. No tengo nada de Superman. Tengo algunas cosillas de Spider-Man y de Batman. Y de Doomsday. Pero de Superman, never. Entonces, te recomiendo mucho comprar Mercado Libre. Está muy padre. Hay muy buenas cosas aparte de figuras vintage. Aparte de figuras bootleg. Hay cámaras. Hay chamarras. Hay mercancía para la casa. Hay de todo tipo. Pantallas. Todo eso. Y hay grandes promociones, ¿eh? La verdad es que vas acumulando y muy chévere. Recuerda que también este canal es para darte opciones donde puedas comprar cosas. Y no tengas que salir ahorita a plazas. No es necesario salir. Te lo traen a la puerta de tu casa. Y este... Todo seguro. Todo desinfectado. Pero tú échale una manita también antes de que entre a la casa. Y ya está. Vamos a darte un poquito de la historia de este brother. Para que no los aburra mucho. Y sea rápido. ¿Ok? Here we go. Para los que no conocen a Superman en su totalidad. O a Doomsday en su totalidad. En el año de 1992. Sale la historieta de la muerte de Superman. Que es cuando Doomsday mata a Superman, ¿no? Pero si está tu historia. Ya les contaré esa vainita. Así es que vamos a poner fotos de lo que estamos mostrando. Entonces, viene la revancha. Y ahora, pues Superman le dan su maraca al buen Doomsday. Doomsday se escapa de la... Se libera de la zona fantasma. Donde se encontraba. Y, pues, viene a la ciudad. Y empieza a hacer un desmán. Y, pues, obviamente Superman se altera. Y dice, ahora sí va la mía. Y le da unos santos madrazos. Que la verdad, pues, revienta a Doomsday. Y le da en su maíz, ¿no? Pero eso no es todo. Aparte de darle en su maraca. No solo matarlo normal. Sino lo parte a la mitad. ¿No? Así como lo oyes. Lo parte a la mitad al buen Doomsday. Pero Superman no se esperaba que Doomsday adentro tenía una cosa tóxica, ¿no? En su cuerpo. Entonces, libera esa alma, esa toxina letal que, pues, iba a dañar a toda la ciudad. Y Superman es cuando lo absorbe y lo daña por dentro. Y es cuando empieza a sentir esos cambios raros. Porque, pues, su cuerpo no lo... Y no le cayó bien. Ahora sí que le cayeron mal las garnachas. Entonces, empezó a transformarse. Y empezaron a salir los picos de los hombros, de la cara y todo. Entonces, esto lo llevó a volverse loco. A tener una lucha contra él mismo internamente. ¿No? Los sonidos que tenía en su cabeza de Doomsday y del Superman bueno. Pues, lo volvían loco, ¿no? Hasta cierto punto lo volvía hasta torpe, ¿no? Muy fuerte, pero torpe y malo a la vez. Y un subconsciente bueno. Bueno, una locura. Entonces, todos los de la liga, pues, este... Decían, bueno, estamos preocupados por Superman. ¿Qué va a pasar? Entonces, pues, así estuvieron luchando. Y este brother, pues, ya estaba desmadrando toda la ciudad. Y se volvía loco. Pero, pues, a final de cuentas, se logra Superman desinfectarse pasando por un hoyo negro. No sé qué tenía ese hoyo. Y, pues, Superman le ayuda a desinfectarse, ¿no? Pero, bueno, es ahí que vuelve a la normalidad y todo bacán, ¿verdad? Así es que, esta historia está buena. Te la voy a dejar acá arribita, aquí en los links, para que veas la historia completa de este muchachón. No se las conté a detalle porque, pues, el punto era mostrarte como el porqué se infectó, ¿no? Está en inglés, pero creo que está más detallada. Porque ya sabes que le meten más en jundia. Y te la voy a dejar ahí. Está buena. Chútatela porque a mí me gustó. Muchos críticos dicen que está muy chafa. Para mí el final sí se me hizo muy chafa. O sea, como que nada más pasar por un hoyo negro y ya se curó. Pues, como que no. Pero, bueno, el punto era mostrarte que esta buena pieza se ve muy bien con los rasgos de Domsday. Creo que le hace bien al Superman que se quede así. Y, bueno, se las quería mostrar este piezón loco, ¿no? Y, bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final de este tercer capítulo, de esa tercer pieza que tenemos para ti. Espero te haya gustado. Déjame en tus comentarios qué te parece esta figura. A mí se me hace muy buena. Pero, pues, me gustaría saber tu opinión, ¿verdad? Te lo contestaré en breve. Y, bueno, te quiero hacerles la mención de las tazas. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? ¿Por qué las tengo aquí? Mira, la voy a poner aquí para que la veas bien. La verdad, se me hace un gran trabajo de mi carnal. Se llama Brian y su chica. Tienen una empresa que se dedican a hacer este tipo de cosas. Ya sea para todo tipo de eventos, fiestas, grupos. Te pueden hacer cosas increíbles en tus playeras, plumas, tazas. Y así tú puedas tener un diseño único y agradable. La verdad es que se me hace un muy buen trabajo. Y por eso le quería dar esta mención a mi carnal. Porque a mí me encantaron. Y así puedes tener una taza personalizada. Que nadie la tenga más que tú. Entonces, te voy a dejar aquí su página de Instagram. Para que tú lo sigas. Le des el código BERNIEELPIEZASCARMONA. Y te va a dar un descuento en lo que tú quieras hacer. ¿Vale? La verdad es que a mí se me hace muy buen producto. Muy buenos diseños. Aparte de que es un gran diseñador. O sea, también si necesitas algo de logos. Que quieras hacer. Él es el buenazo. ¿No? Entonces te lo recomiendo muchísimo. La verdad. Bueno, así hemos terminado este video. Esta tercera pieza del buen muchachón Superman Doomsday. Espero te haya gustado. Porque yo me la paso increíble. Me relaja estar aquí. Mostrando estas piezas. Y dejándote algunos links. Para que tú puedas ir a comprarlos. O tú puedas investigar. Y estés más enterado de lo que estoy mostrando. Y bueno, no se diga más. Nos estamos viendo en el próximo video. Vienen unas piezas bien bacanas. Vamos a cambiar ahora a las prendas. Y a los tenis. Así es que agárrate. Porque traigo unas piezotas. Que te van a gustar. Y también unos links. Donde tú puedas comprar a buen precio. Y bueno, nos vemos en el próximo video. En la próxima pieza. Y en el próximo capítulo. Hasta la próxima.